Música Contamos con fábrica líderes, las cuales ayudan a todo esto, fábrica que tiene mucho respaldo, respaldo en cumplimiento en fechas de entrega, en financiación, en una gama de convenios que se pueden estar trabajando para introducir el producto acá. Y aparte pensando en consolidar la confianza y que la gente, quien nos compra una vez, vuelva a comprarnos. Entonces creo que trabajamos mucho en eso. Nos hacemos fuerte en eso, en el servicio, en la atención, en buscarle la vuelta a la parte comercial para lograr introducir en esta zona el producto en el mercado, ¿no es cierto? Música De verdad es que extrañábamos mucho este tipo de evento. Nosotros estamos acostumbrados a estar con las revendas, con los agricultores, con los prestadores de servicio. Además que en la jornada esa, muy, muy bien organizada por todos, por la gente de Quevedo Canavesi, por vosotros también, que han participado del evento. Entonces de verdad que estamos muy felices, muy contentos. Muchos productores interesados, muchos conocedores de fierro, hubo mucho interés. La verdad que se despertó mucho interés. Fue una jornada realmente larga, pero muy provechosa. Y estamos muy contentos, muy conformes realmente con la jornada. Argentina es uno de los principales mercados de maquinaria en el mundo. Y sabemos que el agricultor argentino es muy fierriero, como dicen vosotros acá. Y tiene un alto nivel. Y muy eficiente. Y exige maquinaria de muy buena calidad. ¿Qué máquinas presentó Estara hoy? Bueno, en la tarde de hoy presentamos lo que es la línea de cabezales maicero Estara, que ya tenemos muchos años de experiencia en el rubro, ya hace más de 20 años que fabricamos. También presentamos lo que es la línea de fertilización, tanto como autopropulsado, el Hércules 6.0, que es la máquina, hoy la máquina más vendida, lo que es el mercado brasileño, y que apuntamos a crecer también en el mercado nacional argentino. y la línea de arrastre también lo que es el Hércules 10.000. Después también presentamos lo que en realidad es una máquina muy novedosa, que ya lo viene siendo, pero no deja de ser lo que es el Emperador 3.0, porque realmente hoy es la única máquina que en una misma máquina podés pulverizar, fertilizar y hacer siembra de cobertura, como lo pudieron observar. Y también presentamos algunos implementos como ser la niveladora trasera, que si bien es una máquina sencilla, pero una máquina de buena calidad, como Estara nos tiene acostumbrados en la gama de productos. Tenemos algunos concesionarios, pero que ver ganadería es diferenciar. Son unos tipos que conocen mucho del campo, que tienen ganas de hacer las cosas y lo hacen muy bien. Tienen mucho cuidado con repuesto, tienen mucho cuidado con post-venta y eso es fundamental para el negocio nuestro. Y además son personas serias que hacen negocios muy bien hechos. Bueno, me gustaría tener otros 50 que veo de Canavesi, de verdad que son muy buenos, muy buenos. No, la verdad que espectacular, espectacular toda la organización. Y bueno, la concurrencia y la gente también muy bien. Habla un poco de lo que representa el concesionario Quevedo, acá en Jesús María y la zona. Así que bueno, nosotros apoyándolo, acompañándolo, hace muy poco comenzamos a trabajar comercialmente en conjunto y creo que lo vamos a hacer de gran forma porque tenemos, antes que nada, un muy buen concesionario que nos va a representar, más que nada en el post-venta y después un gran producto que también cumple con las exigencias que puede llegar a tener el mercado acá en la región. Termina siendo un tractor que se adapta perfectamente a las necesidades del pequeño, del mediano y del gran productor para diferentes gustos, ¿cierto? Hoy hemos traído un 60-90 que es la versión más amplia y más HP que traemos hoy comercializando en el mercado acá en Argentina. Trajimos un 60 doble y un 60-75 de la línea Viñatero, compacto, porque apuntamos todo lo que es la parte de la economía regional, así que realmente hicimos una presentación un poquito de los productos para que la gente pueda ver y sobre todo que empiecen a conocer el producto que por ahí el común denominador de las dudas que trae, ¿viste? de un producto nuevo, entonces, gracias a Dios, los tractores tienen excelentes prestaciones, están muy bien construidos y sobre todo hay que destacar la simpleza de cómo está construido el tractor, sobre todo a la vieja escuela. Hoy vas a encontrar un tractor donde no tenés tecnología electrónica, entonces cualquier mecánico, cualquier productor que tenga un poquito, digamos, de conocimiento exactamente, te da la posibilidad de reparar o hacer cualquier cosa del tractor, que es lo que busca todo el mundo hoy, ¿no? No queremos vender 500 tractores y lamentablemente que el cliente no tenga postventa, sino preferimos realmente vender 100 unidades, 200 unidades, pero brindar un servicio de excelencia en la postventa, que eso te va a marcar el tiempo en esta nueva trayectoria que estamos haciendo con la marca. Hace un tiempo estamos atrás de un proyecto de nacionalización, de los tractores, donde comenzamos hace aproximadamente 8 años, al estudio de la localización de pieza y componente acá en Argentina. Hoy ya está bastante avanzado, hemos incorporado un gran terreno en Buenos Aires, en Berazategui, donde allí seguramente haremos parte de los tractores, donde facilitará también todo lo que sea la logística de las unidades que van a venir de puerto a Buenos Aires y también para las futuras exportaciones que tenemos previstas de hacer de tractores para todo lo que es Sudamérica principalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!